Es difícil escuchar la palabra harén y no pensar en mujeres hermosas vestidas con velos, recluidas en un lugar inaccesible de un gran palacio, resguardadas por eunucos y destinadas al exclusivo servicio de un sultán. Y es que esa ha sido la imagen que siempre ha dominado las películas y libros de occidente sobre los arenes. Pero aunque ciertamente, las palabras harem o harén vienen del árabe clásico harim, que significa prohibido o intocable, y que sirvió para designar a estas mujeres y el lugar donde estaban recluidas, los arenes eran mucho más que eso. Estas son 5 cosas que quizá no sabías sobre los arenes. Los arenes no fueron inventados por el islam, ni son exclusivos del mundo árabe. El aren es una práctica muy antigua que guarda relación con la existencia de la poligamia, en la antigua Mesopotamia y en la antigua Persia, hay vestigios de la existencia de casas de mujeres, que servían de residencia para las esposas y concubinas de los señores y reyes. Entre los antiguos egipcios, la llamada Casa de Genaret, o Casa de las Bellezas, era una residencia junto al Palacio Real donde se educaban los príncipes y las princesas, y donde residían tanto la madre como las esposas y concubinas del faraón. Entre los árabes, mucho antes de que surgiera el islam, los hombres poderosos mantenían lugares separados de la casa para sus esposas, concubinas y esclavas, a las cuales no se podía entrar libremente. Con la llegada del islam, solo se añadieron algunas restricciones, como que no podía haber más de cuatro esposas, y que los eunucos no podían ser musulmanes. En el subcontinente indio, aún antes de la llegada del islam, los reyes mantuvieron espacios separados en sus palacios para que habitaran sus esposas, concubinas y esclavas, a los cuales les llamaba Senana, y en los que vivían con sus hijos pequeños. Entre los japoneses, también existió el Oku, que era la zona privada para la esposa y las concubinas del Shogun, señor de guerra similar a un rey. Los reyes aztecas también mantuvieron arenes, aunque no les llamaban así. Y, por supuesto, existieron arenes famosos, como el del emperador chino, o el del sultano otomano, o incluso el famoso aren del rey Salomón, ya que los antiguos hebreos también mantenían un sistema policámico. Y aún en el mundo cristiano, la policamia no fue prohibida hasta finales del siglo XVI. De modo que durante la Edad Media, muchos reyes y nobles cristianos también mantuvieron su propia versión de un aren, como, por ejemplo, los señores vikingos, que tenían una esposa y varias concubinas y esclavas viviendo en su casa. No solo existieron arenes de mujeres, también había arenes masculinos. Sí, exacto. A lo largo de la historia, también se dieron arenes compuestos de hombres. Por ejemplo, la poderosa emperatriz Wu Chao, que gobernó China entre el 690 y el 705 de nuestra era, cuando tenía unos 60 años, instauró un aren masculino llamado el Instituto de la Grulla, conformado por unos 50 hombres jóvenes dedicados a su exclusivo servicio. Igualmente, la líder y sacerdotisa Bereber Senata, que gina de Mauritania, que hizo frente a la expansión musulmana en el norte de África durante el siglo VII, mantenía unos 400 hombres para su exclusivo disfrute. Y la reina Nzinga de Ndongo, Angola, que vivió entre los siglos XVI y XVII, mientras enfrentaba el colonialismo portugués, mantenía un nutrido aren de hombres para su disfrute. Y parece que hubo arenes masculinos también para señores, aunque es un dato mucho más difícil de confirmar. Los arenes no eran lugares idílicos de inacabables placeres. Por supuesto que los señores se la pasaban bien cuando iban a su aren y escogían a una de sus esposas o concubinas para que lo atendieran. Pero la vida del aren era mucho más que servir a un señor. En la mayoría de los arenes se daba una intensa competencia, mucha vigilancia y hasta terribles intrigas, porque había jerarquías y privilegios que las mujeres o los hombres luchaban por dominar. Igualmente, en algunos casos, como el de los antiguos egipcios, era principalmente un lugar donde se gestaban planes y estrategias de gobierno o donde comenzaban las luchas de sucesión. En el aren del shogun, las mujeres eran entrenadas para mucho más que dar hijos. Las mujeres del oku no solo practicaban danza, música y poesía, y no solo se aseguraban de tener una apariencia perfecta y hermosa, sino que también se entrenaban en el uso de la najinata, una hoja larga y curva muy afilada que iba sujeta al extremo de un palo largo. El entrenamiento era diario y había una sala especial para practicar. De esta manera, las mujeres no solo servían al shogun, sino que también podían defenderlo. El aren siempre fue un lujo reservado para los más poderosos. El aren siempre fue un privilegio de hombres poderosos. Emperadores, reyes, señores de la guerra y grandes aristócratas eran quienes podían sufragar los gastos de los arenes, que podían llegar a ser monstruosamente grandes. Por ejemplo, el aren imperial de China, durante el siglo III de nuestra era, llegó a tener hasta 20.000 mujeres. Y aunque la mayoría jamás llegó a esa cifra, era normal que los arenes tuvieran cientos o miles de personas, entre esposas, concubinas, sirvientes y guardianes. Por esa razón, la mayoría de los hombres, aunque su cultura les permitía tener varias mujeres, solían tener solo una. A pesar del paso del tiempo y de los cambios culturales e históricos que experimentó el mundo, muchos arenes famosos siguieron existiendo hasta bien entrado el siglo XX, y el aren como práctica se mantiene vigente aún hoy en diversos lugares del mundo. Pero esa es otra historia.